La compra de los útiles escolares puede ser un momento sumamente emocionante para los más pequeños de la casa que retornarán a las aulas en menos de 15 días, pero al mismo tiempo puede ser un dolor de cabeza y una gran preocupación para los padres, quienes en muchas ocasiones deben ajustarse los cinturones y hacer una mejor organización de modo a que sea posible cumplir con todos los puntos de la muy extensa lista de cuadernos, lápices y cartucheras. Y en arte se gasta en útiles cerca de 500, entre 500 y 700 mil guaranías. ¿Con los libros ya o sin? 700 con los libros realmente. ¿Por cada hijo? Sí. ¿Llega un millón con uniforme? Un uniforme, eso ya llega más, pásalo un millón. Y yo diría que un millón y medio mínimo en libros y materiales. ¿Eso es por cada hijo o en total ya? Por cada hijo. Yo particularmente voy sacando ya algo de lo que es aguinaldo, ¿verdad? Y entonces para poder solventar lo que viene, porque después también está la parte de lo que es todo uniforme y todo lo demás, entonces lo que sacamos del aguinaldo, entonces ya vamos guardando un poquitito para poder pagar esas cosas, porque después está inscripción, está todo lo que viene también después con los primeros gastos del año, entonces para que no nos pese tanto en esta altura del año. Un elemento nuevo que aparece este año en las listas de casi todos los colegios es el repelente de mosquitos, teniendo en cuenta que estamos en medio de una epidemia del dengue y se espera que el punto más crítico coincida con el inicio de clases. También piden repelentes y tenemos la citronela en líquido también que se lleva. ¿Cuánto más o menos está eso? ¿Ya incluyen directamente con el pedido de los padres? Y está 9.500, pero es el chiquitito lo que normalmente llevan para los chicos. Para dar varias alternativas a los padres que se ajusten a diferentes presupuestos las librerías ofrecen cuadernos desde 3.500, lápices y borradores desde tan solo 1.000 y carpetas a 2.000 guaraníes.